¿Qué es la expresión de la asamblea del día sábado? El grupo político que hace unos años abuchó a Manuel Espino y le intentó sacar playeras y sabotear en algún ejercicio partidista, es el mismo grupo político que impugnó el proyecto de armonización. Que no hubiera estatuto y que no hubiera armonización, pues seguramente van a recibir el mismo fallo de ese tribunal que recibieron días antes de la asamblea. Por eso distingo entre quienes legítimamente están en contra y quienes orquestada y deliberadamente estuvieron en contra y exacerbaron las percepciones. Pongo el ejemplo de la senadora Gabriela Cuevas, que no es parte de esa acción deliberada pero que legítimamente estaba en contra, que fue oradora en contra desde la asamblea del día marzo. En el mes de marzo cuando se inició esta asamblea ella estuvo en contra del proyecto en lo general. Entonces no sorprende que ya nuevamente esté en contra porque tiene una postura que se respeta y que se acredita. Pero ese es un liderazgo legítimo que esté en contra, que no se ha orquestado deliberadamente ante la frustración de un desencuentro en un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay que dejar muy claro y precisamente el espíritu de esta ley nace, de este nuevo estatuto y armonización. Y en la comisión cuando lo trabajamos nace de respetarle al militante el derecho de elegir a sus dirigentes de manera directa. Este es el corazón de la reforma, por eso este estatuto y esta armonización es tan importante y por eso el 10 de agosto es el día del militante para el Partido Acción Nacional. Porque ahora de tener nosotros una democracia representativa que recaía en un poquito más de 300, 380 consejeros nacionales, eran quienes elegían a la dirigencia, ahora caerían los 300 mil militantes que nosotros tenemos en el partido. Les leeré el decálogo del nuevo estatuto del partido. El número uno, confía en la fuerza de los militantes para tomar sus decisiones clave. El número dos, descentraliza y federaliza al partido. El número tres, intensifica la deliberación de la agenda política, la agenda legislativa y la estrategia electoral del partido. El número cuatro, mejora la sinergia y la coordinación del partido con sus bancadas y con sus gobiernos mediante la institucionalización del sistema PAN. El número cinco, moderniza y ciudadaniza la afiliación, que era lo que comentaba la diputada Ballesteros, finalmente desaparece la figura del miembro adherente y ahora todos los que deseen afiliarse al partido lo podrán hacer haciendo su solicitud. El número seis, garantiza la cuota género, que en el caso particular nuestro de las mujeres nos parece un acierto de este estatuto del presidente Madero, porque todos los puestos de elección popular y en todos los procesos deberá estar garantizada esta cuota de género. Es importante señalarles que pasado sábado vivimos una fiesta democrática dentro de nuestro partido político. Es evidente que el día de hoy nosotros, como lo acaba de decir nuestro coordinador, mostramos un respaldo total a los resultados de la asamblea del pasado sábado de nuestro partido. Mostramos un respaldo total a la dirigencia del licenciado Madero en los resultados que ha venido dando al interior de nuestro partido. Puede haber un desbordamiento de pasiones en algún momento, cosa que tampoco puede ser visto mal al interior, en la medida en la que se guardan ciertos límites en virtud de que ha sido parte de la historia del PAN. Ha habido muchísimas asambleas, incluso aquí en el Distrito Federal, yo recordaba la asamblea en la que contendió Conchello contra Cecilia Romero, donde hubo situaciones similares, a pesar de que el PAN no había sido gobierno, no era gobierno, era una franca oposición y el número de militantes era muchísimo menor a los que hoy tiene Acción Nacional.